Y me alegra que intereso a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Si tu mama tu mola culpa tu papa tu m'ucho bas Si tu mama tu mola culpa tu papa tu m'ucho bas Ay, a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Y me alegra que intereso a la orilla de mi manisa Y me alegra que intereso a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Si tu mama tu mola culpa tu papa tu m'ucho bas Si tu mama tu mola culpa tu papa tu m'ucho bas Ay, a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Y me alegra que intereso a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa Ay, a la orilla de mi manisa